Hola, hola, mi nombre es Daniel Madrigal, bienvenidos a la Central Enfermería. Ya he hablado sobre una enfermedad de transmisión sexual, la gonorrea. Hoy vamos a mencionar otra, una también muy común actualmente y después de la pandemia sabemos que brotaron muchas enfermedades de transmisión sexual, pero hoy vamos a hablar sobre la sífilis. Así que pon atención, saca tu cuaderno, pero antes te invito a que veas el siguiente comercial. La verdad no es un comercial, pero vean esto, el 99% de las personas que ven los videos de la Central Enfermería no están suscritos. Así que antes de darle inicio al video, por favor, suscríbete al canal, no te cuesta absolutamente nada. Es que es increíble, solamente el 1% de las personas que ven los videos de la Central Enfermería están suscritos. No sé qué es lo que pasa, no sé si soy yo, no sé si es que no doy nada a cambio, pero es muy triste. Pero bueno, comenzamos con el video. Primero que nada, hay que saber qué es la sífilis. Esta es una enfermedad causada por la bacteria treponema palidio. Se transmite a través del contacto directo con las llagas o las úlceras sifilíticas. Generalmente, esto se da mucho en el acto sexual. También puede transmitirse de madre a hijo durante el periodo de parto. Soltemos algunas estadísticas. Y esto es, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente en el año 2020, existían más de 36.2 millones de casos activos de sífilis. Esto en todo el mundo. La sífilis es una de las enfermedades top 3 más comunes después de la clamidia y de la gonorrea. O sea, tenemos clamidia en primer lugar. Segundo lugar, la gonorrea. Tercer lugar, la sífilis como top 3 de las enfermedades más contagiosas de transmisión sexual. Y si llegamos a la meta de los 30 suscriptores, vamos a hablar sobre la clamidia también, que ya sería la triada de las enfermedades de transmisión sexual. En América Latina y en el Caribe, esa es una de las enfermedades más comunes por las prácticas de riesgo que se tienen al momento de tener sexo. Signos y síntomas. La sífilis se puede presentar en cuatro etapas, cada una con su propio signo y con su propio síntoma. Empecemos por la etapa primaria. En la primera etapa aparece una pequeña llaga indolora, en el lugar donde la bacteria va a empezar a hacer su función. Ya está dentro del cuerpo y generalmente esa siempre va a estar en genitales o en boca. La llaga suele durar de tres a seis semanas aproximadamente en desaparecer por sí sola, incluso sin tratamiento. Algunas personas sí pueden llegar a experimentar fiebre, fatiga, cefaleas o inflamación de ganglios linfáticos. En la etapa secundaria o en la etapa dos, empieza una erupción cutánea en mano y en la planta de los pies. Empieza la fiebre, la fatiga, las cefaleas, inflamación de ganglios linfáticos, lesiones en boca, en vagina o en el ano, pérdida de cabello y dolor muscular y o articular. En la etapa tres o latente, aquí no hay sintomatología, pero la bacteria sigue presente en el cuerpo y puede durar en tu cuerpo años, años, años o décadas si no se trata. En la etapa última, aquí podemos decir que ya hay un daño orgánico o puede llegar a ser multiorgánico. Corazón, cerebro, nervios, ojos, huesos y podemos seguir. Y eso puede llegar a causar una discapacidad o incluso la muerte. La bacteria treponema palidium ingresa al cuerpo a través de pequeñas lesiones en la piel o también por mucosas. Esto es forma muy transmisible por la vagina o por las relaciones sexuales que tengamos, ya que por la vagina sabemos que por ahí hay mucosas y sabemos que también por ahí van a aparecer las llagas. Este se va a empezar a multiplicar por la sangre y se va a diseminar por todo el cuerpo. Es por eso que es muy fácil de que esa enfermedad tenga repercusiones multiorgánicas. ¿Existen métodos de prevención para la sífilis? Sí. El más común es el uso condón bien, de una manera correcta. Si no sabes cómo usar, cómo colocar un condón, también ya podemos empezar a hablar un poquito más de educación sexual en este canal. Vamos a hablar sobre esto en próximos videos. Hacer pruebas regulares cada 3, 6 meses, una vez al año de enfermedades de transmisión sexual. Si somos personas muy activas en cuanto a actividad sexual, hay que hacerlo. Si somos personal de salud, hay que hacerlo. Si estás embarazada, hay que tener nuestra revisión prenatal y hay que hacer nuestras pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Esto para poder detectar a tiempo la sífilis. Y por último, esto es un mito, la vacuna del virus del papiloma humano, el BPH, no te ayuda contra la sífilis. Es muy diferente la sífilis y es muy diferente el BPH. La sífilis se puede diagnosticar de diferentes, con análisis de sangre o con pruebas de punción de dedo. Pero prácticamente es hacer una prueba de enfermedad de transmisión sexual de todas. No nada más vayas por una, ve por todas. Para las prenupciales, para las personas que se van a casar, obviamente esas se las van a pedir y es de riguroso contar con ellas. ¿Cuál es el tratamiento para la sífilis? Antibiótico. No es un virus, es una bacteria. Así que puedes utilizar algún antibiótico. Ojo, este es el que te recomienda tu médico. No porque lo diga en este video, tienes que automedicarte. Ve con tu médico, no sabemos el riesgo o qué tan avanzado es de la sífilis. En la etapa primaria y en la etapa secundaria, la sífilis se puede llegar a curar con inyecciones de penicilina. Y lo vuelvo a decir, no porque yo te diga que con la penicilina puedes llegar a salvarte o puedes llegar a curarte, lo vas a utilizar. No sabes cuál es la dosis ni cuánto tiempo es lo que tú tienes que empezar a inyectarte la penicilina. En la etapa latente, en la etapa 3 o en la etapa terciaria, se necesitan dosis más altas de penicilina durante un periodo más largo. Recuerda, es importante seguir lo que tu médico te indica. Si el médico te dice 5 días de penicilina cada 8 horas, 5 días cada 8 horas te vas a poner la penicilina. No porque al tercer día ya te sientas mejor, ya ves que no hay nada, vas a botar el tratamiento. No, hay que continuar. Esa es una enfermedad de transmisión sexual, no es cualquier cosa y cualquier enfermedad no es cualquier cosa. Sigue el tratamiento al pie de la letra. ¿Hay efectos secundarios con ese tratamiento? Claro que sí. Reacciones alérgicas, dolor en el lugar de inyección, fiebre, náuseas y cefaleas. Después de que ya termines tu tratamiento, hay que dar un seguimiento. Hay que estarnos realizando nuestras pruebas de transmisión sexual. Hay que realizarnos estudios de corazón para saber si no hay alguna falla ahí gracias a esta bacteria. Recuerda que la sífilis no controlada trae mucho riesgo. Si hablamos del corazón o del sistema cardiovascular, nada más puede provocar aneurismo, insuficiencia cardíaca o la muerte. Si hablamos del sistema nervioso, neurosífilis, demencia o parálisis, parcial o total. Si hablamos de nuestros ojitos, ceguera total. Si hablamos en la etapa del embarazo, un aborto espontáneo, una muerte fetal, parto prematuro y sífilis congénita. ¿Qué quiere decir esto? Madre transmite a hijo. Espero que te haya gustado este video, que hagas un poquito más de conciencia sobre el uso de preservativos, sobre el uso de protección, tengas relaciones sexuales. Hablar de sexo para muchas personas es un tabú. Hablar de enfermedad de transmisión sexual es un tabú. Pero aquí somos un canal de enfermería. Aquí hablamos para educar no solamente al personal de enfermería, sino a cualquier persona que tenga dudas sobre enfermedades, sobre medicamentos, sobre procesos, sobre cosas que realizamos nosotros como enfermeros y como personal de salud. Si te gustó este video, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Es muy importante para mí saber qué es lo que tú opinas sobre esto. Saber si conoces a alguien con sífilis, si tú has vivido con sífilis. Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Me interesaría saber tu historia, de cómo llevas el tratamiento, cómo fue la sintomatología. Yo soy Daniel Madrigal. Esto fue La Central Enfermería. No olvides suscribirte al canal que es lo más importante. Y nos vemos la próxima.